Hoy se firmó el otro sí para el desarrollo de obras complementarias en la construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Este proyecto beneficiará a la comunidad de Sumapaz como a miles de viajeros que transitan por este corredor vial. Esteban Mejarano, buenas tardes. ¿Y de cuánto es la inversión de este proyecto? Adelante. ¿Y de cuánto es la inversión de este proyecto? La provincia del Sumapaz y del Alto Magdalena, pues atiende al pedido de la comunidad para tener vías más seguras. Los sitios donde se pedían las obras correspondían no a caprichos, sino a obras necesarias para salvaguardar principalmente la vida de los peatones y de las personas que están en ese corredor. El proyecto cuenta con una inversión de 20 mil millones de pesos para la ejecución de las obras. Estamos viabilizando varias bahías de parqueo, retornos adicionales que nos han sido pedidos, dos retornos adicionales que nos fueron solicitados por la comunidad, los estamos incluyendo acá. Estas se convierten en un complemento para el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, pero también esperan intervenir otros corredores. Para los estudios y diseños de la doble calzada en Fusagasugá de la antigua Panamericana y de la doble calzada entre Ricaurte y Girardot. Municipios como Silvania, Fusagasugá, Pandi y Granada, entre otros, se verían beneficiados, pues son donde se presentan mayor cantidad de siniestros viales. Las inversiones que se hacen inicialmente en estudios y diseños, posteriormente se harán en unas obras que van a redundar en un cambio extremo, lo que significa la movilidad de nuestra ciudad. Para que se mejoren las condiciones de seguridad vial en la provincia del Sumapaz y pues por supuesto en nuestro municipio, que somos uno de los que más nos veíamos afectados. Primero la vida de los habitantes y ahí sí seguimos con todo el tema de activación de todo el comercio y de todo lo que se necesita para el desarrollo de nuestro país. Desde hoy comienzan la fase de estudios y diseños para la construcción de los puentes peatonales y posteriormente la infraestructura vial.